Nuevas mascotas del horóscopo chino, además de vehículos completamente nuevos en Adopt Me. Y el team ha decidido lanzar la actualización del año nuevo lunar chino antes de tiempo. Quédate conmigo para ver de qué se trata. Antes de empezar, quiero invitarte a que visites una increíble página, Todo Roblox, dedicada a los jugadores de Roblox. Tiene mucha información acerca de Roblox como trucos. En esta página puedes encontrar muchas cosas increíbles sobre cómo obtener ropa gratis en Roblox, crear juegos y ganar dinero en Adopt Me. Lo mejor de esta página es que encuentras la forma de cómo conseguir Roblox y códigos de la forma sencilla y segura con un simple clic. La página está en la descripción, visítala. Y espero lo estés pasando super, super, super genial. Yo soy Yanny y de manera se dan una vida para mi canal con chismecito fresco, así es, fresquecito. ¿Por qué no empiezas a dejarle un bonito like y suscríbete a mi canal? No cuesta absolutamente nada. Además de que si me quieres apoyar, usa el código Anielica en la tienda de Roblox. Muchas gracias, toma agua. Como les he anunciado en videos anteriores, el año nuevo chino empieza el 12 de febrero. Y la víspera del año nuevo lunar es el 11. Pero el Team Atomia ha decidido lanzar la actualización antes de tiempo. Los motivos y razones en este video. Pero también les he mostrado otras mascotas que se han confirmado. Bueno, en este caso se ha confirmado una mascota, León Guardián o más bien el PCU, que así es como se les llama en China. Son mascotas que son exclusivamente de la mitología china. Así como el Team Atomia está decidiendo sacar mascotas muy interesantes, míticas y diferentes, también hemos confirmado que vamos a tener los próximos huevos serán de océano. Porque han sido los que han ganado en dicha encuesta que publicaron hace unas semanas. Además de muebles nuevos, vamos a tener también vehículos o carros nuevos dentro del juego. Y es que también, hace unos días el Team Atomia publicó este tweet en donde nos estaba invitando y más bien nos está mostrando el interior de la casa que vamos a tener nueva, que también vamos a tener decoraciones. Entonces, recapitulando, ¿qué es lo que vamos a tener en esta actualización confirmada? Vamos a tener mascotas, vamos a tener decoraciones asiáticas u orientales y también la nueva casa o pagoda que mostré en video anterior. Además de eso, también vamos a tener la oportunidad de poder obtener un vehículo nuevo. Vamos a Twitter para ver de qué se trata todo esto. Y aquí nos encontramos en el tweet publicado por el Team Atomia hace unos minutos, en donde nos estarían confirmando la fecha de dicha actualización. Además de que nos está mostrando un bonito buey que viene directamente del horóscopo chino. Como ven, el buey es completamente diferente al que tenemos actualmente. Si buscamos en nuestra lista nos van a aparecer, de hecho, dos especies diferentes de buey. Como lo vemos ahora, está el buey admisclero y también teníamos otro buey. Pero si notamos las diferencias, obviamente este buey suele ser como que un poco más diferente y la nudo con mucho pelo. Y el otro buey es más como chino y de hecho viene directamente, como vemos el símbolo en su cabeza, del horóscopo chino. Y como saben, este año se celebra el año nuevo lunar del buey de metal. Si ponemos en nuestro navegador buey de metal, nos van a aparecer el significado de dicho animal en el horóscopo chino. Todas las personas que nazcan a partir del día 12 de febrero van a nacer bajo el signo del buey de metal, según el horóscopo chino. Sé que el horóscopo que conocemos actualmente y el símbolo tiene sus diferencias, pero pues aquí podemos ver que tiene una campanita. Tiene muchas cosas geniales y se representa de esta forma, tal como lo estamos viendo ahora mismo, que tiene una especie de estrella en la frente. Según este artículo que encontré en internet, las personas que nacen bajo el signo del buey de metal van a tener nervios de acero. Tener claro lo que desean y cómo obtenerlo también van a mostrar una gran capacidad para expresarse con pocas y elocuentes palabras y defender sus ideas. Y como lo ven, el mismo buey aparece dibujado con una especie de estrella o flor en la frente. Y justamente el de Adobe es muy similar al que vemos en este artículo justamente. Tiene bastantes similitudes y está muy épico y bonito. Pero no solo eso, si son bastante curiosos como yo y tienen una buena vista, bueno yo no tengo una buena vista, pero sí tengo curiosidad bastante. Podemos ver que en este mismo tuit se ven muchas cosas geniales. Aquí alcanzamos a ver una especie de bocina con musiquita que vamos a tener en esta actualización. Y aquí podemos ver un vehículo. Podría decirse que son dos vehículos, pero yo creo que es el mismo, pero puesto en dos zonas diferentes. Estos vehículos, decoraciones y todo lo que vamos a tener en esta actualización, además del buey de metal que tenemos aquí. Este vehículo lo vamos a obtener con esta actualización. ¿Recuerdan la actualización de primavera del año pasado en donde también nos dieron un vehículo? Pues creo que será de la misma forma. ¿Cómo lo vamos a poder obtener? Con boxitos, claro está. Justamente en esa zona es donde ponen las actualizaciones temáticas. En ese lugar podías obtener un montón de cosas geniales, además de un vehículo especial que es justamente este. Que se podía obtener con boxitos del juego, no con Robux. Obviamente sabemos que en esta actualización sí que vamos a tener algo con Robux. Porque la del año pasado fue el osito panda que tiene un costo actual de 249 Robux. Y podías obtener también las mascotas de ese año nuevo chino lunar por unas cajitas que son la rata dorada y la rata normal. Mascotas que se pueden obtener solo por trade y ya no las puedes obtener de ninguna otra forma. Así que si son valiosas podría decirse que sí. Aunque ya he visto que es más valiosa la rata blanca que la normal, porque literal la rata normal te salía hasta en la sopa. Y la ratita blanca pues obviamente era un poco más difícil de obtener. Yo tengo solo un par de ellas porque compré un montón de cajas y en todas me salían ratas normales. Así que pues ya saben qué va a pasar. ¿Cómo vamos a obtener las demás mascotas que no sean con Robux? ¿Cómo saben vamos a obtener las demás mascotas con box del juego? Vamos a abrir las cajas o la temática que tengamos en este año. Y así vamos a poner otra de las demás mascotas. Mascotas confirmadas hasta el momento. Tenemos el buey de metal que vimos en el tweet del día de hoy. Además del león guardián. Y si van a agregar más mascotas del horóscopo chino será de esperar que más sorpresas nos tiene el Team Adopt Me. ¿Cuándo será esa actualización? Como vemos en el tweet ya han confirmado la fecha. La fecha oficial para esta actualización es el día martes 2 de febrero del 2021. Falta poco menos de una semana. ¿Por qué el Team Adopt Me ha decidido lanzar la actualización antes de tiempo? Porque se supone que la celebración del año nuevo es hasta el 12 de febrero. La razón es básicamente probablemente y yo creo que pueden ser que el Team Adopt Me está un poco desesperado. Porque Brookhaven ya está sobrepasando en jugadores en múltiples ocasiones a Adopt Me. Entonces necesitamos contenido y una actualización bastante urgente para que Adopt Me vuelva a tener otra vez el puesto del número 1. Bueno, inalcanzable por cierto, pero ya desde hace varias semanas Adopt Me no alcanza a tener más de 500.000 jugadores. Bueno, creo que sí, pero creo que más de 600, 700 no alcanza a tener. Vamos a ver. Pues sí, tal como les decía, casi nunca ya está llegando a 500.000 jugadores. Se queda como en 470 y sigue bajando y conforme pasen las horas empieza a bajar más y Brookhaven empieza a subir más. Así que probablemente sea ese uno de los motivos por los cuales Adopt Me está decidiendo lanzar la actualización antes de tiempo el día 2 de febrero. Recordemos que la actualización del año nuevo del año pasado ha sido en enero 24, un día antes de que se celebrara el año nuevo lunar. Si nos podemos analizar detenidamente, el año pasado hemos tenido dos mascotas y una con Robux. Entonces, puede ser el buey de metal este año la mascota que vamos a obtener con Robux y el león dorado o el león guardián lo podemos obtener con Robux. Podría ser, ya que el año pasado lanzaron el oso panda con Robux y la ratita con Robux en sus dos versiones, ratita dorada y ratita normal. Mis predicciones para este año pueden ser, vamos a tener un buey de metal y un buey dorado. El buey dorado saben que será legendario y lo podemos obtener en las cajitas con un porcentaje de obtención. Y la mascota que probablemente podría costar Robux puede ser el león guardián, porque no hemos visto más mascotas y solo estas dos. Así que podría ser que sea de esa forma o podría ser de diferente forma. Podría el buey de metal costar Robux y podríamos tener dos versiones del león guardián. Una versión normal y una versión dorada, tal como pasa con la ratita. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál será la mascota con Bugs y cuál será la mascota con Robux? Comenta a tu usuario de Roblox y las personas que acierten, voy a estar eligiendo entre ellas para regalarle la nueva mascota. Otra noticia increíble que tengo para darles es que el día martes, el día de la actualización, yo voy a estar en directo esperándola regalando todas las mascotas de esta actualización. Además del nuevo vehículo, decoraciones y Robux para que puedan comprar muchas cosas geniales de este nuevo año lunar 2021. Recuerda que puedes apoyarme utilizando mi código Anielika en la tienda de Roblox y si lo utilizas, envíame captura para saluditos especiales. Ahora sí, espero verte en un nuevo video directito. Hasta la próxima. Adiós.